Bueno, bueno, bueno. Llegó la hora de la verdad. Ya me está montando ya una selección brasileña para el Mundial y está muy tentado de pillarme esta. Pero es que tengo ya todos los jugadores. Tengo todos los jugadores ya. Menos paquetaje no lo he comprado todavía. El resto es que los tengo todos. Y Fred tampoco lo he comprado, pero el resto los fui comprando poco a poco con GPS. Aún así tengo ahora 3 millones de GPS. Imagínate. Así que no me va a pillar. Brasil. Argentina. Está Messi. Que si no tenéis a Messi y queréis jugarlo. Está muy bien. Está muy bien. Está de Paul que está muy bien también. Paredes. Ya haremos análisis. Pero el que vamos a hablar ahora es de Japón. Mi queridísima Japón. Vale. Esta. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene esa carta ahí? ¿Por qué brilla? Tiene un fuego. Bueno, es una leyenda. Big time. 1 febrero del 22. Bueno. Vamos ahí con Ito. Extremo prolífico. Que tiene croqueta. Básicamente es un extremo rápido que tiene croqueta. Tiene 57 niveles. Se puede quedar loquísimo. Si puedo haré un vídeo de cómo han quedado luego al final. Porque realmente estos jugadores suben muchísimos niveles y se pueden quedar muy, muy brutos. Vale. Yo tengo uno de 3 estrellas. Y está roto. Este hito es súper ágil. Vale. Tiene bicicleta. Croqueta. Me ha dado por detrás. Giro. Disparo en el escano con rosca. Disparo ascendente. Espuela. Pase en profundidad. Pase cruzado. Picardía. Ya es en la manga. Interior derecho y extremo derecho. De hecho. Muy buen este hito. Vale. Yoshida el capitán, si no me equivoco. Muy buen central de creación. De hecho, es el mejor que hay. Tiene las habilidades que comentamos en el vídeo de qué central pongo. Vale. Marcaje interceptador, bloqueador y superioridad de área. Y aparte lleva capitanía. Vale. Lleva espíritu de lucha. Que es una habilidad de la secundaria de mejores. Y tiene cabeceador que es para que remate los corres. Se ponen números muy, muy, muy brutos. Para ser lo que es este... Tendrá Yoshida. Y este es de 5 astillas. Así que tiene que ser una locura. Me muero ganas ya de subirlo. A ver cómo queda. 31 niveles Yoshida. Minamino. Este juego ya de media punta. Juegos. Se desmarca muchísimo. El punto débil del que tengo yo. Es que tiene muy poca resistencia. Vale. Este aparte de 74 está muy bien. Solo sube de 35 niveles. Tendré que pensarlo. Pero es de los que mejor tener que pensar. Vale. Porque media punta. Si no sabéis. Es mi posición favorita. Juegos de huecos y media punta. Es la combinación para mí perfecta. Croqueta. Mamo por atrás y giro. Disparo lejano con rosca. Tiro a larga distancia. Disparo descendente. Finalización acrobática. Pasa el primer toque. Pasa en profundidad. Centro con rosca. De la entrada. Tras o la tiene. Las habilidades que más me gustan. Está muy bien, tío. Disparo lejano con rosca. Tiro a larga distancia. Para que los media punta les metan goles. Diferencia acrobática. Es que esta es muy completa. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Si hago le la craba es la resistencia. Pero yo creo que aquí se la habrán subido un poquito. Me da la sensación. Esta versión de 5 estrellas tiene que estar rotardo. Y Takura. Esta central. La verdad es que esta central. No lo he usado. Porque tenía un player de selección. Esto del J-Leak. Con mejores habilidades. Este tiene interceptado superior de taérea. Y ya está. No tiene bloqueador ni marcaje. Es una pena. Si veis que tiene 4 estrellitas. Pero bueno. Vamos a jugar con. Haremos unos partiditos con la selección japonesa. Y ya vemos aquí todos los jugadores. Tienen que jugar DMC-D. Quizá DMC-D tiene más sentido. Desde mi punto de vista. Quizá DMC-D tiene mi. Por los números. Se va a poner números muy, muy tochos. En defensa. Tiene 31 niveles. Bueno, no son tanto. Pensaba que subiría más. Bueno. No sé. Muchos con Capitanin. Yamane. Lateral. Mira, normalmente cuando juego en Japón. Juego sin laterales. Juego en 3-4-3. Así que vamos a inspeccionar este Yamane. Que no lo conozco. Uf. Vale. Por eso no lo conozco. Porque yo prefiero. Ya sabéis que prefiero. Habilidades. Que tengan muchas habilidades. Y que tengan buenas habilidades. Han cambiado de tener medias. Vale. Y si. Si no sabéis de qué hablo. Tengo un vídeo también aquí. Que es. ¿Qué lateral pongo? Donde explico. La diferencia entre las de las que hay. El finalizador. El ofensivo. El defensivo. Qué habilidades. Creo que son mejores para cada una. Cuál poner. Cuál es mejor. En función de si juega. Con 3 defensas. Con 4. Con 5. Vale. Si juega. Contra rápidas. Etcétera. Es una serie de vídeo muy. Muy completa. El vídeo os lo recomiendo si no lo habéis visto. Vale. Pues no me gusta este lateral. La verdad. A ver los números. Tengo que ahora. Me ha dado un poco de rabia. Vale. Tiene velocidad de aceleración. Y ya está. Tiene poco pase. Habrá que subirle. Bueno. 69 tampoco es una. Tampoco está tan bajo. Por haberlo en rojo. Me ha asustado. Pero vaya que bien. Velocidad tiene 71. Y pase. Erra sus 69. Pero bueno. Habrá que subirle pase. Velocidad de aceleración. Estos laterales tampoco no valen para mucho más. Mi toma. Este es mi jugador favorito. Porque tiene la pisadita Neymar. Vale. Tiene croqueta. Elástica. Y. Y control con la suela. Exacto. Vale. Tiene la croqueta Neymar. Otro que también tiene muy poca resistencia. Aquí. Bueno. El empate de 71. 38 niveles. Está bastante bien. Tiene velocidad de aceleración. Seguían números rotísimos. Regate rotísimo. Y le cuesta un poco marcar. Pero bueno. Se le puede subir. Se puede poner números decentes. Ahora en las agidades. A parte de las mencionadas. Tiene bicicleta. Recorte con giro. Vamos por el tras giro. Recorte interior. Remate al primer toque. Centro con rosca. Vale. Tira de R1. Mete goles de R1. Y poco más. Pero bueno. Este es un desbordador. Este es un. Tiene nombre de barco. ¡Oh! Gonda. Me ha sorprendido ver a Gonda aquí. Y no ver a. ¿Cómo se llama? Mina, mina. Mina, mina, mina. No es nada. Bueno. Curioso. Portero 4-3 Gonda. Será el que está seleccionado. No. Hostia. 33 años, tío. Patadón por bajo y patadón en largo. Los números. 40 niveles. No sé cómo quedará. La verdad es que no tengo ni idea. Curiosía por este Gonda. A ver qué tal queda. Pero. Güelo que va a quedar sobre los 80 en todo. Muy equilibrado. Me gusta. Tendrá actitud de portero por encima. Pero. El resto se quedará. Güelo. Rondando los 80. Que es lo que se le pide a un portero 4-3. Endo. Mi centro defensivo favorito. Tiene. Tiro a larga distancia. Que no lo usa. Pasa a hueco. Pasa a un veado. Marcaje interceptado. Lo tengo por esto. Marcaje. Marcaje interceptado. Espíritu de lucha. Está muy bien. También puedo jugar de central o de lateral. Pero bueno. Lo ideal es de MCD. Porque mira los números en los que parte ya. 72 de actitud defensiva. 80 de entrada. Agresividad 74. Compresión ofensiva 75. Salto 74. Contrato físico. Pase raso 70. Está muy bien este mido. Entre defensivo. El normal creo que está entre las 3-5 de estrellas. No sabría deciros ahora. Taniguchi. ¿Taniguchi es el otro? No. 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 Es que tengo otro central. Y... Es que no me acuerdo como se llama. Mentiría. Este no es. Resumiendo este no es. Este solo tiene cabeceador y capitanía. Cabeceador es para rematar cornes. Los defensas muy flojos. Los que han puesto Japón. Es una pena tío. Es una pena. Es una pena. Tanaka. El protector. Otro MCD. Este no lo conozco. Es porque tiene pocas habilidades. Tiene marcaje. Interceptador. Pase a hueco. Y tirón a la distancia. Es en MCD también tengo otros vídeos. Esto por lo que digo. Yo prefiero jugar con tíos que quizá no son tan buenos. Aunque bueno. Peor que este tampoco creo que sea. Porque es de 4 estrellas. Y tenga más habilidades. Tiene habilidades que te sirvan. Pues pasa en primer toque. Pasa en profundidad. Cosas así que usen más los MCD. Bueno. Marcaje interceptador está muy bien. Vale. Y morita. El otro MC. Yo usaba MCD de morita y el otro. Yendo. El protector. Control con la suela. Pasa en primer toque. Pasa en profundidad. Centro con rosca. Marcaje interceptador. Entra el licante. Espíritu lucha. Veis que es diferente entre este y el otro. Y tiene 4 estrellas también. Pero este va a dar mucho, mucho, mucho más rendimiento que el otro. Pero. Lo vais a ver en el campo y decir. Pero. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan bueno comparado con el otro? Así que aquí quedó mi once inicial. Lo vamos a. Lo vamos a fichar. Lo vamos a fichar para el. El equipo. De la selección japonesa. Y todo. Ay. Una camiseta. Qué guapa. Una camiseta especial. Qué guapa. Esa camiseta, tío. Y 15 entrenamientos de 4.000. Qué bueno. Es lo que hay. Es que son guapísimas, tío. Recibir top estos tres. Estos tres paquetes que hay. No se puede reclamar. Ah, que es que he llegado al máximo de jugadores. Ahora sí. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis ver mi misma. Voy a montarme una alineación. Posiblemente por Augusto. Desmontarla y ya está. Si te ha gustado el vídeo. Puedes dejar tu poderoso like. Y puedes suscribirte. Que es completamente gratis. Para comer este vídeo. Os dejo otra que al año. Además, tenemos una comunidad que está creciendo en Discord. Todos los links están aquí abajo. Y nada. Es lo que dicen. Pensaba que venía el del Batrán. Pero parece... Padre.